El domingo ya aquí en casa antes de los vuestros, ¿no? Sí, tenemos ganas de volver a casa con los nuestros, ese Carlos que siempre sentimos al jugar aquí y nada, con muchas ganas. Ha sido un partido complicado como todos, intentaremos dar nuestra mejor versión para intentar llevarnos tres puntos. ¿Qué te espera un poco de ese partido? ¿Un equipo como el Víctor Regolino? Pues mira, lo conocí a poco, esta semana no me he hinchado de verlo y tiene jugadores diferenciales, tiene jugadores más sorprendidos, para bien. Tiene jugadores interesantes, buenos jugadores, un equipo muy bien trabajado, un buen entrenador, un buen cuerpo técnico y nada, va a ser un partido muy difícil. Pero estamos en casa y tenemos que dar lo máximo para intentar lograr los tres puntos y darle a la afición a la primera victoria de la temporada, que sería fenomenal. Siempre empezar bien es importante, el empate de la semana pasada me imagino que os ha reforzado. Sí, cuando hemos visto el partido, no ha reforzado, pero sensación que con un poquito de más o un poquito de menos en algún error, podemos lograr la victoria. Que es bueno irte de allí con sensación que puede haber ganado, pero te da un poquito de rabia. Pero hemos visto el partido y muy buena sensación, el equipo ha compitido, lo que es lo mínimo que tenemos que hacer. Han puesto el listón muy alto y a partir de ahí estaremos mejor con balón o estaremos peor o cometeremos errores. Pero esa lucha, esa entrega, esa pelea por cada balón, por cada jugada, eso es innegociable. Y además ellos ya se lo hemos hecho ver, se lo hemos hecho saber y le han puesto el listón muy alto de la jornada a uno. Y a partir de ahí empezar a crecer porque tengo mucho margen de mejora. Lo que más te gusta, entiendo que es que el equipo es muy reconocido, muy reconocible al que terminó la temporada pasada. Sí, sí, mucho. Es verdad que empezamos el partido un poquito más directo que otros partidos. Al final fue un plan de partido. ¿Por qué? Porque el primer partido, jugamos fuera de casa, primer partido una categoría nueva. Creía yo que el equipo con los minutos se vaya adaptando a todo. Y hicieron la orden y lo hicieron bastante bien. Creo que el plan de partido salió muy bien. A partir de ahí, con el tiempo y con los pasos de los partidos, tenemos que coger esa iniciativa con balón. Sabiendo que los errores en esta categoría, cuando comete errores, los paga caro. Los paga caro. En pretemporal ya se ha visto los últimos partidos. Y nada, esperemos ir mejorando. Esperemos, no. Vamos a ir mejorando seguro y con confianza y con trabajo y sumando todo lo posible. Hablabas de que te habían puesto el listón muy alto y justo el once fue prácticamente el mismo de la temporada pasada. Me imagino que eso a los recién llegados le ponen las pilas. Sí, sí, pero ni un premio a los que ascendieron ni nada. Simplemente creemos que era el mejor once. Normal también, porque vienen a un equipo nuevo, a un grupo nuevo. La gente que han salido que vienen de fuera. A un estilo de jugar nuevo, entonces a la gente le cuesta un poco adaptarse, lógicamente. Y pusimos a los mejores, al que creemos que era el mejor once para ganar en Estepona. Así que nada, aquí este año tiene mucha competencia, demasiada. Para mí es un reto nuevo, una plantilla amplia. Y a partidas es intentar que todo el mundo vaya en el mismo camino. Y a todo el mundo, casi todos los entrenamientos los digo. Que el año va a ser muy largo, que trabaje, porque a todos, a todos, antes o más tarde, antes o después, le va a venir la oportunidad. ¿En este primer partido dónde piensas que puede estar la clave? Porque el estreno, las ganas de agradar, también un equipo que, bueno, re-debusta la categoría como vosotros. Pues mira, nosotros tenemos que estar bien. Bien con balón, bien con la presión, bien. Al final, el fútbol se está poniendo muy táctico. Tenemos que, en muchas facetas de los partidos, tenemos que hacer las cosas bien. Festividad, el otro día tuvimos ocasiones, no tuvimos suerte de haberla metido. Y bueno, cometer pocos errores. Y jugar a nuestro ritmo, jugar con nuestras armas. Y aquí en casa con nuestra gente, hacer un partido difícil a Torremolinos. Y que sepamos leer el partido. Y ojalá, ojalá logremos la victoria, porque sería muy importante. ¿Qué esperas de tu gente aquí en Chapin, durante todo el año? Pues yo espero lo de siempre, ellos no, al revés. Ellos son muy importantes para el club, muy importantes para el equipo, muy importantes para mí personalmente. Y ese calor que sentimos con ellos, el otro día en este post, nos parecíamos que jugamos en casa. Y lástima que no había más posibilidades de entrada. Da gusto, da gusto. Es una arma importante para nosotros, es una faceta importante del equipo. Y en esa faceta ellos tienen que saberlo, lo valoramos. Y esperemos que esté con nosotros, no esperemos, no. Va a estar con nosotros a muerte hasta el final, lo que siempre digo. Hasta que pide el árbitro, siempre hay posibilidades de empatar, de ganar o de recortar distancias. Cuando acabe el partido ya tienen su derecho total de expresarse y de hacer las lecturas que tengan que hacer. ¿Los entrenamientos os estáis alternando con el equipo de subaceleración de aquí en la ciudad? Por supuesto. Sin problema ninguno. Por otra parte, intentamos ayudar todo lo más que ha sido posible. Cumplimos órdenes y nos dicen una hora que hay que salir, que entra otro equipo y nosotros sin problema. Al revés. Todo lo que podamos ayudar, pues para eso estamos.